Música Llegó a la gente y pienso Que podría quedarte en mi casa Mis huesos me duelen esta noche Pero está todo bien, vamos en coche Trataste de seguir pero no creas mucho en mí Ni en lo que me pasa Alguien levanta polleras a cualquiera Que se deja mirar cuando pasa Viro a la gente y pienso Que podría quedarte en mi casa Mis huesos me duelen esta noche Pero está todo bien, vamos en coche Trataste de seguir pero no creas mucho en mí Ni en lo que me pasa Alguien levanta polleras a cualquiera Que se deja mirar cuando pasa Que se deja mirar cuando pasa Que se deja mirar cuando pasa Que se deja mirar cuando pasa